que me... Tremendo, Flor Macasoli tira el tema de que es larguera en la analista y eso es un tema que nos interesa No, pará, y me tira frases muy buenas ¿Qué te dice la analista, por ejemplo? Me dice, tenés que repetirla todos los días todos los días, como por ejemplo Por ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo... Devuelva ¿Eh? ¿Cuál? Dale Por ejemplo, no, no, no Ya nos estamos, ya tenemos que bailar Está todo esperando la flor La frase, por favor La flor de Macasoli La frase de Flor Macasoli ¿Cuál es? ¿Qué te dice la analista? Me dijo un montón y como que estoy enganchando ¿Viste? A ver, en mi cabeza cuál Y hay una que dice que No importa quién llegue primero ¿Te acordás o querés que lo llamemos? Si querés lo llamamos Está malo No debe haber sido muy importante la frase porque la tiene que chequear ¿Cómo es? No importa quién llegue primero Tremendo, no importa quién llegue primero Si no quién llegue Claro Siempre y cuando Llegues Seas vos quien llegue primero No, no No, no, no Le digo Si la escucha este No, no, no Señores Van a bailar cuarteto Señores No, no, no